Música para que no haya problema y ya no hay que hacer con esto 10 partitos, ay mi viejo unos cortitos de escupar todas las piedras que el pate que el pate rrrrrrrrrrrr donto un aplauso simagas toca pancho ya esta bailando usado ¡Ay sí, que niño! ¡Está grabando! ¿Quién está tirando balazos? ¡A ver! ¿Quién está tirando balazos? Es que Felipe se le subió los reyes. ¿Ya vio? ¿Lo grabó? ¿Están los balazos? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se le enseña! ¡Ey! ¡Pone a listo cuando vaya a mi árbol! ¡Que esta es la vega nomás viendo! ¡A ver aquí! ¡Jajaja! ¿Qué hijo? ¿Quieres más ruido o qué? ¡No, no! ¡Está comprita! ¡No me agarre, no me agarre! ¡No 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 me agarre! ¡Biquermo! 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 ¡Villapá! ¡Biquermo! ¡Se viva el moro! ¡Biquermo! ¡Si no me agarre! ¡Biquermo! 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 ¡Venga, ron un chico rico! ¡Biquermo! 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 ¡Puyo daré! ¡Biquermo! ¡Puyo daré la columna! ¡Biquermo! ¡Ay,емон! ¡Biquermo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué no hay que agarre! Gracias.